Santos Laguna tuvo que ir hasta la serie de penaltis para imponerse 4-2 a Puebla en una final de la Copa MX, que entregó un emocionante 2-2 en tiempo regular. Andrés Rentería marcó la ansiedad de anotación en una jugada en la que se llevó al portero y definió desde la izquierda pese a no tener ángulo. La segunda parte fue entretenida, ya que el Puebla encontró el gol del empate, pero posteriormente Santos volvió a tener la ventaja. En los minutos finales, la franja metió el gol que llevó el partido a la serie de penaltis. Los de La Laguna se proclamaron campeones en los tiros desde los 11 pasos, pues los camoteros fallaron dos disparos y los locales ninguno. Para MBM Deportes, Jair Toledo.